¡Suscríbete al canal! Un saludo para verte, Romero, o sea que grande Y nada, pues aquí tenemos el personaje Vamos a hacer un marginón Porque me parece la mejor base para empezar cualquier personaje Ya veremos qué me hago En principio me hago, pero a tiempo Gallo incluido Ok Vamos a completar la creación Y nada, y caña Y no entiendo nada No entiendo nada Por cierto, estoy aquí con mi colega No, no, no estamos No estamos Estoy solo, soy jugador J Y esto es Radio Silla No, en verdad yo sí estoy Pero no soy percibido ¿Cuarto milenio? Ya Bueno, empiezo No, no, no En fin Eso no venía a cuento No, la verdad es que no Lo has puesto muy gratuitamente Claro, como estamos diciendo gilipolleces Pues nada, vamos a meternos gilipolleces en medio Mira qué guapo Uuuu Raios láser Mira, mira, mira Piu, 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 piu ¿Estás flipando con tu nuevo móvil, eh? Sí, se está flipando demasiado con tu nuevo móvil Vaya, 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 vaya Ven, ven, ven Que te reviento, mierda Bueno, mi gornio Sabes, no mola nada Cuando tú estás ahí tumbado Sí Tiene un tío con un palo Un palo muy gordo Un palo Un palo muy, muy gordo Y tú estás sentado tranquilamente descansando Porque has pillado un viaje tan largo Que te has hecho esqueleto y todo, ¿vale? Sí No te ha pasado nunca Eres malo, paa Y te pega un palazo en tu boca de gratis Eres malo Eres malo Eres malo Pobre escudazo también No, un tapapozos en tu cara ¿Tapapozos? Es que míralo, parece un tapapozos Me he equivocado el botón Y violarás ¿Ves? Ahí se me haces mintando Me he vuelto a equivocar el botón Se ha motivado El bicho se ha motivado ¿Podrá J contra el lagarto de cristal? La respuesta es no Entonces vete a la huella La respuesta es sí Pues entonces vete a la hoguera La respuesta es no Pues entonces moriré No hay hoguera para los perdidos Los que vamos a morir Los que vamos a morir te saludan Me encanta cuando hace la voltereta Se queda pillada en la tumba Y las piernas se le ponen en la espalda Por una milésima de segundo Corran Nah, si es que con el largo Ya está Alde y backstab Bueno, ya no Sí, claro Backstab No me he dejado Uff, me está cerca Cuando tengo un golpe Mamacita de remedio Vas a ver la luz ¿Qué? Mamacita de Guadalupe Mamacita de Guadalupe Usted no me dijo que haría una bomba expansiva Ya está, dale Dale, dale No me deja Es que se va muy lejos Por culpa del garrote Es violado Ahora Ahora, ahora Ya está Ahí está Por fin Mamacita de la puta boca Esto ha sido lo más artificial que has quedado nunca Pero tío Tienes que ponerlo justo en el momento Si no mola Es que no estabas preparado No estabas preparado Tienes que estar preparado No estás ¿Te has preparado? Eh, me lo he cargado en la primera No Sí No Sí No 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 Que cojones Eh, no, se la ha cargado en la primera Pero Me quería pegar un piscinazo Iba a decir No tiene mérito porque con el garrote ¿Qué pasa con el garrote? Tiene mérito, tiene mérito por matar cualquier bicho De ahí, puede que quede al monstruo Que problema, tío Si tiene mérito De hecho, me he dejado a un pavo por ahí Sí ¿Dónde está? Vas a ganar, cuidado Vas a ganar a 50 armas Y te vas a forrar O menos Y me voy a comprar un chalé En Andorra Yo, 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 veinticuatro No me he dejado Veinticuatro De puta madre Estoy forrado Con eso vamos Me voy a comprar Te da papipas Me voy a comprar un taparrao nuevo Una ciudad Una ciudad Me voy a hacer un chalé aquí ¿Sabes? Sí, en el pico de la montaña En ese En ese pico, eh En concreto Que esté de equilibrio además Voy a poner este mueble aquí ¡No! Intentado con entrar El cargador Sin mandar toda la casa a la mierda Madre mía ¿Y cómo llega la luz Y la DSL? Lleva Ah, bien Con ya esté Todo es posible Lo bueno No nos paga la gana En internet gratis Y nada No Solo por Qué bien nos tuve a pegarme Te pego yo Ya, Rafa No, no, ya Sí, por favor, ya Lo malo de estos escudos Es que no puedes hacer paris No ¡Penetrado! Eso sí, da igual cuánto corras Te alcanzaré Y te daré ¿Me puedes hacer paris? ¿Qué es lo que haces? El empuje ese de escudos Y... Hace esta mierda ¿Y con R1? Con R1 te protege Ah Ah Te falta lo de abajo Y si te pones el escudo de dos manos ¿Qué pasa? Mantén pulsa triángulo Mantén pulsa triángulo L2 L1 Vale, pues pegas con él Ya está Me pegarás mucho Joder Una mierda de técnica No sirve para nada A ver si quieren me pego con ese Pero... Lo puedes pegar... Bueno, no Mejor pegar con esto Porque lo de abajo Te van a reventar Bueno Se va a gastar el aguante antes que la vida El bicho Tiene gracia Pero... Los cuadrados ahí No, la tupio ¿Qué pasa? Pues no sé Eso me parece horrible Que te peguen con un escudo Es que ni siquiera un escudo Es un tapa-cubos, tío Esto lo pones encima de un barril Para que no... No sé De hecho, en Bloodborne Solo estaba ese escudo Hasta que pusieron el DLC Que pusieron un escudo de la puta madre Que eso sí que era un escudo No estaba fofio El Bloodborne es mucho más ofensivo Ya Tumis, claro Se meten con los negros ¿Qué cojones? Que ofensivo Sí, bueno Si querías hacer el estilo de Dennis Que no te puedes proteger Ni en la fecha de fof Bueno, ya lo tengo todo ¿Sabéis? Es muy gracioso Cuando... Bueno, todos sabemos Que existen flechas gigantes Dado por quien Dark Souls 1 y en 2 Gigantes Sí, todo el mundo sabe Que existen las flechas Gente acantada Vale, da igual Bueno, pues es muy gracioso Cuando te atraviesan Con una flecha gigante Y se te queda clavada En la cabeza Y cosas así Sí Es como... Pero está bien Tú estás... Aquí, para mí En una pared En el palo En el palo, vale In the palo Oh, le da con la puntita Con el palo, bueno Lo he quedado con todo el rabo ahí Es un poco así No Uff, casi me tiro Yo en el sucio casi la cago En la puntita No Ya me he probado Esas cosas me hacen mucha gracia Este plan de... Oh, Dios, mi vida O sea, el salto Y puedo pegar un doble salto Pulsando el círculo El salto Es una cintura Usted hizo un fail muy gordo Y parece morir por ello Me doy asco Quita, ostia Pero creo que no son los zombies del 2 Que son tu mierda ahí Sí, no Estos intentan pegarse contigo No llevan ni arma ahí De hecho No tienen ni idea, creo Los zombies del 2 Sí, sí, que te quitan mi vida Tampoco exageres Los zombies del 2 Sí, te quitan demasiado poca, eh A ver Los zombies del 2 Son vagabundos muertos Y menos frenéticos Bueno, ¿y estos qué te parece que son? Vagabundos muertos Pero aplicados a Bloodborne Entonces son frenéticos Por eso son más... Pero David Esto no es Bloodborne Ya, estos son tres Funcionando Bloodborne Funcionando Demon's Souls Funcionando Dark Souls 1 Le deja un objeto ¡Puta da! ¡Oh no! 50 almas O una campana de clérigo ¡Oh! Eh, te puede venir bien No, no, no te digo de no ¿Ves? Pues ya está Pero es que en principio No voy a ir a fe, así que... ¿Y qué? Pero hay que tener fe No voy a ir a por ella A ver, la fe es lo último Que se pierde Eh, ten fe Exacto ¿Ves? No era una campana Una campana Pero el de arriba A lo mejor sí que era una campana ¿Ves? ¡Predige el gallo! ¿Qué? What the fuck No sé Se le ha ido Inflele Infle a este pendejo Con el música épica ¡A Dios! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ugh! ¡Ugh! Tampoco se sirve de mucho ¡Ugh! Dios, te ha metido la lanza Pero viene en todo el foco ¡Que estoy muy loco! ¡Que estoy muy loco! Ese espeso Tiene que ser de patria Mejorada o algo Porque vamos En su sombrero No se puede conseguir Aquí por lo menos ¡Muerto! ¡Uy! ¡Hola! ¡Eh! ¡Ah! ¡Delante! ¡Delante! ¡No! ¿La espalda a lo mejor? ¿Tengo que ser la espalda? No, yo recuerdo que era delante Porque te deja la espalda ahí Sí, te ha dejado su culo ¡Ay Dios! Bueno Sí, superan el penejano Sí ¡Oh Dios! Se ha hecho el combo breaker ¡Wow! ¡Co-co-co-combo breaker! ¿Qué va, tío? Mira que música tan guay Música épica A mí me encanta Este bicho es épico Aunque no es tan difícil Pero es épico Está muy chilo Me gustan sus movimientos A mí también ¡Oh Dios! Aquí se pone difícil Cuando no era tan difícil Aquí se pone difícil ¿Qué es un millán? No, se pone difícil Por el área esta que tiene Tan bestia Espaldiria Tiene la clave ¡Ahí, ahí! R1 ¿Lo intento? ¿No deja? ¿Tiene que ser en la espalda? No O a lo mejor no A lo mejor es con este Con este elemento Cuando se pone así Bueno, se vuelve a ocurrir Dale a la espalda Lo intentaré Bueno, es que vuelve a ocurrir No va a volver a ocurrir Porque ya se muere ¿Murió? ¡Y se murió! ¡Ya la muerte! ¡La muerte! ¡La muerte! ¡La muerte! ¡La muerte! ¡La muerte! ¡La muerte! ¡Humanidad! ¡Murir y vivir! Pero es muy gracioso Mira si te hacen favor Yo como quiero que vivas Pues te mato Sí, eres majo Eres todo majo Y todo colado Es gracioso Ver que solo tiene asco El taparrabo Claro Es como Mi pajanito es un fallo Es que está un fallo Cuidado Que voy ardiendo Está loca tú Que anda Están todos locos ¡Locos! Bueno Espada Rick te roto Una puta mierda Que, que A ver Que parte de una puta mierda No entiendes A lo mejor si la mejoras Y a lo mejor si existe aquí Mundano Pues estará igual No, no existe Mundano Pues ahí mi Bueno Le ha pegado fuego A lo mejor si la embulles En algo A ver Hay una piedra ¿Si me cargo al maestro Con esto? Eh Tendrás mi máximo respeto Y creo que el de toda la gente Que vea este vídeo Aunque Viste que fácil Sí, vamos Es súper fácil Solo hay que tirarlo Pero Si no lo tiras Me cerras Si lo quieres Sí, bueno Ya sé a lo que te refieres Si no lo dejas de golpear No, no No queda Sí Después a que te pegue Lo esquivas No intento hacerlo Porque hacia él no es buena idea Porque hace una cosa muy extraña ¿Será cabrón? A ver Cuando te cubras tú Pensarán lo mismo a ello ¿No lo has pensado tú? Dí Dí En plan Pero será cabrón La he cogido antes de que se caiga Ah, no No se va a caer Se va a quedar ahí Pío, porque vas con la espada No lo comprendo No, si la estoy probando Le estoy dando una oportunidad Es una oportunidad Es interesante Con lo que va a jugar O sea, con el E2 Sí Yo Dato importante Papeo VP Las armas cortas No van muy bien Porque toda la gente Se pilla armas largas Bueno Eso A ver El meta está por definir Tened en cuenta Y este pavo Patadas, patadas Patadas, patadas Bien Arden ¡Esto es espantada! No, esto es el sendero De la furia Vamos, para la mierda Palos, para ti Palos, para mí Flecha esquivada Vida extra Es que no te puedes proteger Mira, la puta flecha Es que no te puedes proteger Es que El marginado En mi opinión No debería empezar Con el juego Si no te das cuenta Va con Con tapa ¿Vale? Con tapa Sí Va con Tapacugos Va con Taparrabos Y un palo Taparrabos y un palo Nadie necesita No dudar Y voló Y voló Su barco lo llamó Ascuas Y el perro se pone Una puta Uy ¿Qué para? Que se derrape ahí Fingada No, no había visto nada Eh, ahora vas a conseguir un escudo Es que va con Dios Y por ello le pusieron una multa Por el exceso de Tenis Lo que decía Hay un escudo mejor en el árbol Que menos mal Sí, me encanta ver ese escudo En sangre Apaga nadie, claro Apaga nadie, claro No hubiera sido en plan Si salto aquí Queda todo guay Me encanta ¿Cómo has fallado? Sí Primero vas a estar De la temporada Ponte el escudo, tío Sí, voy La verdad es un escudo bastante bueno Te va a venir de puta madre A esa está mejor Y me voy a quitar esta mierda Por fin Qué gusto, tío Ojo El taparrabos es una prenda Sí Y ahora tengo un pantalón What the fuck ¿Cómo va esto? Yeah Yeah Dark Souls 3 Yo Eh, wow Oh No tiene sentido ¿Qué? O sea Te quitas un taparrabos Y aparece Y emerge un pantalón Muy bien Claro Es Hulk Es la mejor definición posible Es que no tiene sentido Vamos a ver si podemos Con esta la primera El mundo se va a morir un día Y es muy fuerte El mundo se va a la ruina Sí No lo podemos permitir No lo podemos detener O sea, si este se quita el taparrabos Pasará lo mismo Dios, tío Deja de penetrarle Con el palo No No No, es muy fácil Le pegas y se queda todo jodido Ahora, ahora Ahí hubiese pegado Dios Bueno Ahí hay una desoportunidad Voy Bien, bien Ya está Una Rafagado Dos más Vámonos Ya está Bien Un toque Todo a la primera No puede ser Puto amo J le llamaban Ya no vas No, no, no No, no, no 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 No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Pues no sé, un poco mal No sé, cutre Está chulo, bien No, hombre Si te quitas el taparrabos Tendrás un pantalón Por aquí puedo ir Espera, quítate el taparrabos Y mira el pantalón A ver cómo queda Quítate el taparrabos Dios Dios, queda rarísimo Queda muy mal Parece unos gallumbos Mal puesto Santuario del enlace No se abre por este lado Ah, pues Hasta luego Eso Usted necesita otra cosa No se puede abrir Mierda Que no se pruebe, niño Pues ahora Ya puedes descansar En la hoguera Sí, por Dios Un descansito, ¿no? No, si le mereces Un buen descanso Te has hecho una buena partida Ojo Un comentario positivo de David Sí Claro Algo oculta A ver Has hecho una buena partida Joder Te has cargado El lagarto a la primera Te has cargado Al mierdoso a la primera Y te has cargado Al maestro a la primera Chachachón Solo falta que te cargues A la tía que tienes al lado A la primera ¿Oh, puedo? Qué bien Voy a descansar, tío Estoy en la mierda Y recuerde usar almas Mola un montón Es que me sale en una hoguera Y está limpio Y recuerde usar almas 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 No, lo aguanto a no No, no vas a subir Entonces Sí, voy a subir Pero un poco el nivel Pero usa las almas A ver Podría ponerme la Uchigazana ¿Vale? Pero Es que no sé Si voy a encontrar La teoría A ver ¿Qué quieres hacer? Quiero hacerme un personaje Más enfocado a la magia ¿Sabes? Pero No sé si voy a encontrar Armas De destreza Y de magia Ahora mismo En el principio Te digo No, ya Digo en el futuro Por no tener que cambiarme los puntos Vale Para cambiarte los puntos Eso te lo explicaré Cómo va Pero Ah, pero se puede, ¿no? Se puede Entonces me puedo poner la Uchigazana de momento Sí, luego puedes cambiártelo como en el 2 Aunque bueno No necesitas pasijas de armas Claro Después me van a dar también Aparece la hacha esa Hay más La hacha de oscuridad Es que no sé qué arma con el más buen chibio La Uchigazana es fuerte Tiene hemorragia La Uchigazana está muy bien Tiene hemorragia Y la hemorragia al principio está muy cheta Yo te he dicho Al principio lo más cheto es el fuego Y la hemorragia La oscuridad no es muy buena Porque solo afecta a ciertos bichos Pero yo me la pongo porque me gusta la oscuridad ¿Y vitalidad y resistencia? Sí, resistencia te aconsejo Y vigor no Bueno, sí, vigor también De hecho porque te pueden Los caballeros esos que hemos visto Te pueden soltar su armadura Ya, pero me soltarán un trozo ¿Sabes? Sí, pero si te solas un tocho o trozo Te aviso que es muy tocho, ¿eh? Vale Claro, puedes haber subido más nivel con la salmo Sí, no, pero me las quiero guardar Porque por si palmo muchas veces y tal ¿Sabes? Entonces Bueno, la verdad es que sería como todo el equipo Que te pueden dar al principio, ¿no? Sí ¿Realmente? Ya está, ¿no? Sí O sea, con esto está todo Ahora me faltaría hablar con los personajes Y ver si puedo comprarles algo como Bueno, puedo comprarle a la pava esta Lo de invocación Sí Y aparte Pero tengo que tener que Sí, al final voy a tener que gastar Una de estas Y la antorcha Sí, la antorcha Y la antorcha, que la quiero ¿La he comprado yo? Hostia, no la he comprado No me he olvidado No pasa nada El próximo vídeo tendré ya la antorcha de equipa Es esto, ¿no? Eso no Eso es la seponita para invocaciones Perdón Pero eso es para que te invoquen a ti Es malvado usted Y te vende una armadura Y te vende una armadura Pero la de baño es una mierda Me recuerda a la que lleva al gordo en Darsus 1 ¿Sabes? Hay un gordo al principio Y lleva una parecida Yo te aconsejaría guantes de cuero Bueno, esto va a hacer falta Sí o sí, ¿no? Sí, eso para muy... ¿Y qué es lo otro que hemos dicho? ¿Esto? Eso es para invocaciones Por si quieres que te invoquen Vale Y... a ver... Oh, la daga es súper barata Sí, sí, sí Para hacer crítico Crítico... hostia, crítico de 130 Esa es la que más crítico tiene en el juego Espada corta, la frutera, la alabarda Bastante chévere Yo creo que me voy a pillar esto, tío Y los otros hechizos Pues son... 3500 Si te pillas la daga también Tienes 1800 En el futuro En el futuro, tío De momento vamos a ir así De hecho... Además está muy bien así Empiezas con otra cosa Y luego haces magia Puedes subirte los atributos Claro No pasa nada Bueno, no está tan mal Va De momento vamos a ir así La siguiente zona probablemente me la haga así Porque no tengo almas Ni tengo nada Y no puedo hacer gran cosa en esta zona Puedes usar las almas Que tienes Y... 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 Ya en el futuro Veremos de pillar... De hecho... Seguramente nos den algún bastón Mejor que esa mierda Sí Así que... Yo creo que voy a ir así de momento Y... Y ver... A ver qué nos da el juego Para poder convertirnos en magia Eh... Y de momento así Bueno, ya lo veo Ya lo veo Venga Hasta luego chavales Adiós